Desde Brooklyn, Nueva York, queremos felicitar a nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador que siga cumpliendo muchísimos años más de vida en compañía de su esposa, de su familia y de todos los obradoristas y morenistas que lo queremos muchísimo. Queremos que siga cumpliendo muchos años de vida, muchos años de felicidad al lado de todos nosotros los americanos porque para nosotros es un gran ser humano, un gran consejero, un gran padre, el padre de la patria Andrés Manuel López Obrador. Y en esta ocasión disfruta de estas mañanitas que le dedicamos con mucho cariño desde Brooklyn, Nueva York. Está la mañana en que vengo a saludarte Vimos todos con gusto y placer a felicitarte Y de ahí que te naciste, nacieron todas las flores En la piedra del bautismo cantaron los ruiseñores Viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Y de la tarde de mañana Y de aquella apareció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Y de participando en tu cuarto Tranquil со respiración Quisiera ser sol止ito Para entrar por tu ventana Y de ahí suite Acosta lento en tu cama Asines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Muchas felicidades señor presidente Que disfrutes este maravilloso día Un feliz cumpleaños De parte de tu amigo Ricardo Y mi hijo Juan Hernández Abrazos